Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias! 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 Cada y cuando ando borracho por tu ingrato corazón Tu jardín me hagas una rosita Que se llame el blanco flor de Amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Que se llame el blanco flor de Amapolita Siempre iniciamos esta canción Vamos a lanzar el tema siguiente Música 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 Margarita, Margarita Margarita, Margarita No haces una hasta arriba Que las sombras en el arco Lo duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonito como tiene Nuestro de la mañana Y hay que lastima Y hay que lastima Y hay que lastima De ver a Margarita Que llorando está Desde aquí te estoy mirando Para la cara Vente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Chiquitito Te voy a comprar Chiquitito Y un vestido Muy bonito Para que bailes Con una volta A sentir los chiquitos Que loto Y hay que lastima Y que lastima Y que lastima Me da De ver a Margarita Que llorando está Desde aquí te estoy mirando Se calienta tu ventana Qué bonitos ojos tienes Los ojos de la mañana Desde aquí te estoy mirando Cada acá frente a frente Le bajes pa' decirme Si grito frente a frente Y hay que lástima, hay que lástima De la margallita que llora puesta Ahí para Jorge Ruiz Ahí para Jorge Ruiz Ahí para Jorge Ruiz Compares y no se ven Todos los hermanos banda así que bueno vamos a seguir avanzando con más música por ahí para seguir comprendiendo pues ok, vamos a hacer un buen panquito por aquí es donde traían pescado, ah no, que traen ahí compadre viene bien surtido ya compadre leve leve, leve, estamos a divertirse en la fiesta, ahí estamos miren nomás, pura familia saluditos, ahí estamos, miren nomás y ya se puso bueno los guapangos hoy, acá estamos desde Hawái, Tamaulipas 15 años de Mayela, saludos a mi compadrito Jorge hasta Salud, Missouri a bailar miren nomás, vamos a ver mira es que está cuando es que todos van a alcanzar, soy el mejor en amores y bueno para bailar bueno todo mejor para bailar, bueno todo mejor para bailar, como por el estar todo, se van a pegar Para disfrutar, para bailar, no se han alcanzado Porque todo vino para ir a bailar, todo alinar y todo aterar Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Con una morena que está todo daño, la topega, no se han alcanzado Música Cuando pasa por mi casa su belleza lo hacemos Música Que bonita jovencita yo me la voy a llevar Música Esa rosa de ser mías ya por tiempo se ha formado Música Ay Rosita de Castilla cuanto me has hecho pena Música Cuando pasa por mi casa su belleza lo hacemos Música Esa rosa de ser mías ya por tiempo se ha formado Música Que sirvan copas de vino pa brindar por su salud Música Que cantarles el correo el diostilio de Tancu Música Música Que fue hombre desconocido por diferentes lugares El barretal fue testigo Música Música Año del 79 12 de agosto corría Música Un baile había terminado La gente no lo sabía Con un balazo se enteró Música Música Clavaron años de pago Música 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 Y así quedó de recuerdo El total de los queridos Con unas letras que dicen Música 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 Como yo aquí en la tierra no tengo amigos, como no tengo amigos en el aire A mi Dios siempre le pido, ay hombre, cuando se lleven mis males Por el mi Alicia, Alicia Dorada, no te recuerda toda mi espalda Por el mi Alicia, Alicia Dorada, no te recuerda toda mi espalda Ay, Ángel de María, cuando tu mundo me quiere Yo recuerdo la mujer a Dios y la de Alicia, la mía Por el mi Alicia, Alicia Dorada, no te recuerda toda mi espalda Por el mi Alicia, Alicia Dorada, no te recuerda toda mi espalda Cuando tu mundo me quiere, Alicia murió solita Donde quiere, aquí no muere, ay hombre, en la tierra son benditas Por el mi Alicia, Alicia Dorada, no te recuerda toda mi espalda Y seguimos aquí, estamos bien los montañeros de Campoame, Tamaulipas ¡Oiga! ¡Uh! No te recuerdas todo mi espalda Desde ahm ya te recuerda toda mi espalda Pero no te recuerda toda mi espalda No te recuerdo todas mis barranas Por mi Alicia, Alicia Dorada No te recuerdo todas mis barranas Como yo aquí en la tierra no tengo ambío Como no te va a ver más en el aire A mi Dios, siempre le pido a yo No te sé, lléveme mal Por mi Alicia, Alicia Dorada No te recuerdo todas mis barranas Por mi Alicia, Alicia Dorada No te recuerdo todas mis barranas No te recuerdo todas mis barranas Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Y no tuve a quien cortar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Tus corazones se amaron Pero faltó la experiencia Tus corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia No te recuerdo todas mis barranas Como una mujer cualquiera Si acaso llamándole no supiste ¿Por qué fue? ¿Por qué no? Fues de silenciar Hoy vengo buscando el vino y el perfume de otras flores No más un favor te pido que no se arman a conmigo seguir Buscando amores Bueno, se llama, se llama, la flor que se corta la creación por ahí Le damos algo por ahí, el rato y listo, así que Bueno, pues, ok ¿Ya está ahí? Ay, sí ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo? ¿Verdad? Aquí seguimos todavía, miren Aquí está la familia, toda la familia por aquí, miren nomás No, no, no. Yo tuve una yaquecita que quise mucho en sonora Que cuando ella va en la cumbia que la ves en sonora Yo tuve una yaquecita que quise mucho en sonora Que cuando ella va en la cumbia que la ves en amora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Yo me voy a hacer algo de esto, no, no, yo ando a bote ya, no, no, no Y todos los días que dicen Tú que te crees Hombre, yo río Y yo les contesto a todos Voy nomás Ahí sigue el bailongo todavía A mí nomás Y todos los días que dicen Tú que te crees Sobre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Y todos los días que dicen Tú que te crees Sobre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Son coñones Ay, millaquesita Ay, millaquesita No tienes un buen rato ¿Tú qué pareces? Sirenita Ay, millaquesita Ay, millaquesita No tienes un buen rato ¿Tú qué pareces? Sirenita Ay, millaquesita ¡Sirenita No llores de tu casa mamá, no compras porque no debes cumplir Enseñate a ver cómo te pierdes, entonces tú te vas a meter bien No olvides que de monstruos a los ojos, tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos presencia, en préstamos tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar Con cura de todos ser respetada, no importa que algunos te paren mal No olvides que estás abandonada No sufras porque no debes cumplir Enseñate a perder cómo te pierdes, entonces tú tendrás que sentir No olvides que de monstruos a los ojos, tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos presencia, en préstamos tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar Con cura de todos ser respetada, no importa que los te paren mal Por una mujer casada me dicen me deje morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Tu marido anda diciendo, que la traición me ha de matar A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consolo su dueño, yo la vengo a consolar Ven temela consentida, recibo no te engañar Si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá Porque la quise y la quiero, yo me la voy a llevar A pasar la temporada, a pasar la temporada Después se la vuelvo atrás Por una mujer casada me dicen me deje morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir No es porque el no yo no quiero Vamos a empezar a reinar Por otro lado por ese lado, pero este año, esto va a parar Por otro lado, entonces nos vinimos a ver Este tema que esta por ahí solicitado Así que, bueno, vamos a contar con más Tres más Quieren tomar ya Venme un momento de todo Tres más Por las ranas que te voy a beberte, por buena suerte ya estoy contigo Por las siete casetas bonitas, que tú las sientas en el oído Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Para que no tenga fin, este amor entretido Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Para que no tenga fin, este amor entretido Más el tiempo quería decirte que yo te quiero con toda mi alma Más el tiempo quería decirte que yo te adoro con toda mi alma Si tú piensas que también me quieres verás que nunca este amor se acaba Si tú piensas que también me quieres verás que nunca este amor se acaba Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Para que no tenga fin, este amor entre tú y yo Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Para que no tenga fin, este amor entretido Y anda bien embotada, miren las botas Más el tiempo quería decirte que yo te adoro con toda mi alma Hace tiempo quería decirte que yo te adoro con toda mi alma Si tú piensas que también me quieres verás que nunca este amor se acaba Más el tiempo quería decirte que yo te adoro con toda mi alma Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Para que no tenga fin, este amor este piño Tú me vas a hacer feliz, yo te doy mi corazón Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta 2 minutos Me puse en un lugar donde hay mucha tierra Suena bonito, suena Suena bonito, suena Juanito Suena bien sugerito Y todas las muchachas Y todas las muchachas Se vuelven con ese güiro de Juanito Suena bonito, suena Suena bonito, suena Juanito Suena bien sugerito Y todas las muchachas Y todas las muchachas Se vuelven con ese güiro de Juanito Con el güirito de Juanito La muchacha se vuelven con ese güiro de Juanito La muchacha se vuelven con el güirito de Juanito La muchacha se vuelven con ese güiro de Juanito La muchacha se vuelve loca 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 Era una mañana que estaba lloviendo Cuando preguntaron por Cruz y Estrada Hubo una persona que dijera nada Porque a Cruz y Estrada todo lo apreciaba Quise salirme y no me dejaba Cuando de repente se abrió la persiana Muy discretamente a Cruz le dijeron Un amigo extraño por ti preguntaba Ciervale una copa cantinero a todos Y me da la cuenta de Cruz y Estrada No más a ese amigo que me anda buscando Por favor mesero no le sirva nada Aquel bandolero le echó una mirada Cazó en su pistola en la mano agarrada Pero Cruz y Estrada Era hombre liviano Le dio seis balazos en la pura cara Música 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 A toda la gente la tenía zorada Música Y ahora se encuentran por tierras extrañas Es en Nayarita, es Grosillo Estrada Amar el hijo, yo vine a ver Y a prometerle todo mi querer Y dije quiero ser tu marido Te adoro, linda mujer Y ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque ya está dormido de amor Y cuando me soñé de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mí por el hijo Y esta con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Que los lindos tienen los ojos Ven a mis brazos, lindos morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche yo te esperaba Porque ya está dormido de amor Ya te retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos usando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero maldito tienes los ojos Que no hay brazos, linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Si por la noche yo te verá, ya está dormido ya La me tiro con mi morirá, porque con ella ya me casé Apogeando una casita, donde mi chosa siempre haré María María Marielera, María María Lita Morena María María Marielera, María María Lita Morena María María Marielera, María María Lita Morena María 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Están allá endenado a Lliumi, Missouri A Don Jorge y a Ramiro y a su hermana que está en Linares En Linares, si vean María, si es María no se va Les mandamos saluditos, vayas a que bailaron Ya tenieron a todos, ya bailen ustedes, ya dejen los demás y comían Ya si tomaron, tomaron No, que bueno, que bueno Y baile y baile todo el tiempo usted Hay que aprovechar la fiesta, verdad Que bueno que sus hijos también están por ahí disfrutando También la gente de Ocampo, Tamaulipa, la gente de Caligo que están ahí todos juntos Ya andan a andar bien, si tomaron sus hermanos? Si No hombre, ya andan a andar bien pedos Poco, poco, pero... Oiga, dicen que están juntos los Ruices con los Hernández de Ocampo Oye, hasta partir de ahí para conversar Y ando tranquilo, vayas a hacer una cerveza al señor, eh No, que bueno, que se la pasen bien, esperamos que estén viendo sus amigos Y ando Dame, bana, ya para ver Los frutos que sucedieron en el rango San dios enlente Ahora sacar dijo sabas mío Y a Juan le dieron la muerte Cuatro hermanos muy queridos y a sus padres a los amas Y eran muy buenos amigos, las hembras los apreciaban Cuatro pollitos muy finos Un día antes de septiembre un baile se celebraba Iban llegando en su coche a ver la fiesta mamá Sin saber que aquella noche ya les temían la emboscada A los primeros balazos cayó Horacio Malherido Le habían pegado en los brazos acribillando al vestido Solo se queda bailario Pues Juan ya estaba perdido A Camabel lo llevaron Pero Juan ya no me estaba A Victoria lo pasaron A ver si allí se salvara Pero estaba traspasado Con tiros y muñalada Con tiros y muñalada Con tiros y muñalada Por las mujeres que amaba Por las mujeres que amaba Me lo llevo a la 찾아la Pues al besas a no ganar En el agua en ejemplo la primafía Cuando te llamo sin lugar David a Knox David a Knox Me vamos a navegar En rango de Guajodará O tal vez a Mezquitar David a Knox David a Knox Me dакти Me vamos a navegar Si encuentro cadá Sac, cadá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no caigo en el sobo de llorarme Quisiera ser aretito Pa' los órganos cachetes Y así saber si no tienes pobre yo Los pertenientes Y así saber si no tienes pobre yo Si no tienes pobre yo Si no tienes pobre yo Ya yo quisiera estar colgado Y en las noches cuando duermen Pasaré pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre con tu canta tan bonita Si no tienes pobre yo Véngulos cridos Y así saber si no tienes pobre yo Se que mi vida necesitas Y así saber si no tienes pobre yo Y así saber si no tienes pobre yo Si no tienes pobre yo Ya si ya se abrí Ni si no tienes pobre yo Y así subir si no tienes por allá los pretendientes Ya nos retiramos, mandamos saludos a mi compadrito Jorge, a mi compadrito Ramiro hasta San Luis Misuri, a María Ruiz hasta Linares allá Y también al nieto de la familia hasta allá, hijo de mi compadre Jorge hasta Barretal, Tamaulipas Dios los bendiga mucho, ya nos vamos, contentos de haber estado por acá, Quinta de las Adelitas de Jamal de Tamaulipas 15 años de Mayela, Mayela, Guadalupe Muchas gracias, compartan los videos, recuerden darle like por ahí A lo que es esto, suscríbanse al canal de Youtube y piquenle la campanita para que siempre les siga cuando hay un video nuevo Ya nos vamos y arre por nos alcanzan Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!